... Accidente, un micro y un camión, justo frente al ingreso a Dugan. Están trabajando personal de San Antonio de Areco, aquí en el lugar. También bomberos de Capitán Sarmiento. La ruta no está cortada. El micro queda ubicado, mano izquierda, sentido San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento. Mientras que el camión queda en la otra mano. Fíjese en la parte de arriba del micro. El golpe que presenta. Ahí es la parte de la cabina. El micro de empresa Chevalier. 5857 la numeración. No hay personas heridas, ¿no? Aparentemente solo una, pero que no reviste gravedad. Fíjese en la parte de arriba. La ruta de este micro de la empresa Chevalier, que colisiona con un camión, como decíamos. La ruta no está cortada. Esto es justo frente al ingreso a Dugan. Vamos a recorrer un poquito más. Había una señora que decía recién que el accidente había ocurrido a las 6 y media de la tarde y que recién llegan bomberos de San Antonio de Areco. Vamos a tener precaución porque estamos casi sobre la ruta. Lo que decíamos, que la ruta no está cortada. Vamos a ver cómo podemos observar. Ahí está entonces el micro. Lo vamos a ver desde aquí. Más completo. Y bomberos voluntarios trabajando junto a personal policial.